Todos quieren quebrar la piñata Pero quien va a ganar el mecante Todos quieren comerse la tuna Pero le sacan a los aguantes En la vida los pesos se ganan Trabajando y no en el melate Y más de esos que tanto nos gustan Verdecitos color del zacate Las canciones tienen su tonada Y la letra nos cuenta la historia Como el hombre tiene su palabra Y en acciones se gana la gloria Pero hay otros que no tienen nada Y les falla también la memoria Son del tipo que te desconoce Son representantes de la escoria Pa' que soba la espuma le bates Y aquí se mueve la crema y nata Pa' lo borrón no es el chocolate Y lo bueno no se malbarata Tira al hombre cuando abre la boca Pero le están temblando las patas Pa' ser hombre no es nomás que digan Pa' eso se ocupa hacer una riata Pa' toda mi gente valiente que no se raja Todos parejitos debajo en su besito Mi compa Julio Chaide Y así es mi compa Canales Arriba mi Sinaloa viejo Ánimo viejo Mucho tiempo me tomo educarme Y graduarme de ciencias sociales Mucho tiempo le di la careta Yo pensando que si eran reales Con los años se afila el instinto Hoy me consta no somos iguales Con los años se curan las penas Y se van acabando los males El que quiera seguir en la carreta Que me siga pero que no estorbe Yo ya sé distinguir a la gente Quieren oro pero son de cobre Con poquito se descubre mucho Y el dinero es mejor que sobre Porque el mundo como te ven te trata Y en las patas cargan a los pobres Pa' que suba la espuma le bate Y aquí se mueve la crema y nata Pa' los burros no es el chocolate Y lo bueno no se malbarata Tiran lumbre cuando abren la boca Pero le están temblando las patas Pa' ser hombre no es nomás que digan Pa' eso se ocupa hacer una riata Pa' ser hombre no es nomás que digan 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 Pa' ser hombre no es nomás que digan